Noche de club, plan de quemar, los tragos vienen y van ¿Dónde es el plan para jarañar esta noche que es farrear? Ahí viene el gato trayendo el dato de una grulla jaranita Se ha armado en la villanita, le rompe y raja una farra El pisco se toma en jarra y es hasta de mañanita Carretas aquí se toco, pasen de frente al fondo este elevado Y onta la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame la bota hermano, que quiero hacer un salud Bailemos de puntita, con quitarse el saco, pajaranear Luqueando siempre la gila, que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Así, así Vueltecita compadre Con este balsestón Ahora quiero ver Carretas aquí se toco, pasen de frente al fondo este elevado Y onta la dueña del santo que la venimos a saludar Y luego hay que nivelarse con los que toman desde temprano Pásame la bota hermano, que quiero hacer un salud Bailemos de puntita, con quitarse el saco, pajaranear Luqueando siempre la gila, que no la vayan a paletear Mandándose siempre el viaje de buenos tragos, no importa el raje Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Que al que toca y al que canta, se le seca la garganta Sal, 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 si toca a otro pizquito para resbalar Lapa pa'l agua caína que allí en la cocina me acabo de tirar Y airemos de madrugada, de un colepato hasta la parada Acá va la taca asesina con un crío y azúcar lo de gallina Sal, 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 si toca a otro pizquito para resbalar Lapa pa'l agua caína que allí en la cocina me acabo de tirar Y airemos de madrugada, de un colepato hasta la parada Acá va la taca asesina con un crío y azúcar lo de gallina Anda dile cholito a mi suela que venga prontito, que venga pa' acá Porque tengo un piqueíto y una rica chicha para tomar Que ha llegado Rodríguez y Yoyola que quieren con ella pisando a gozar Y a los trinos de dulces guitarras una marinera vamos a bailar Corre, corre cholito a la orilla del mar Anda dile a mi suegra que se venga pa' acá Corre, corre cholito a la orilla del mar Anda dile a mi suegra que se venga pa' acá Porque quiero con ella bailar, con ella picar, con ella tomar Porque quiero con ella bailar, mi marinera chiclayacha Adentro Mauricio Periche, que se sirva la chicha con su respectivo ceviche Dale Cimarrón Medina y Atito Cáceres, el pintor de los cerros de Pinajones Y la buena gente de los tamarindos Anda dile cholito a mi suegra que venga prontito que venga pa' acá Porque tengo un piqueíto y una rica chicha para tomar Que ha llegado Rodríguez y Yoyola que quieren con ella pisando a gozar Y a los trinos de dulces guitarras una marinera vamos a bailar Corre, corre cholito a la orilla del mar Anda dile a mi suegra que se venga pa' acá Corre, corre cholito a la orilla del mar Anda dile a mi suegra que se venga pa' acá Porque quiero con ella bailar, con ella picar, con ella tomar Porque quiero con ella bailar, mi marinera chiclayacha Déjanos aunque el mundo te señale Con su débil flexible en valor Que donde quiera que tus pies resbalen Para apoyarte encontrarás mi amor Yo seré tu sostén, seré tu guía, todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún las puestos en pie Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún las puestos en pie Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Vale más que en mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que en mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Que me importa del mundo sus juicios vanos Sus pequeñas no alcanzan nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo lo quiera es una flor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún las puestos en pie Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún las puestos en pie Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero te pertenece a un sitio así Vale más que en mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que en mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera Me la diste a mí Me la diste a mí Y toda tu alma entera me la diste a mí Vivo solo y sin esperanza ninguna Vivo solo y sin esperanza ninguna De encontrar algún cariño que a mi persona se una De encontrar algún cariño que a mi persona se una Me llaman el desdicheado porque no tengo fortuna Me llaman el desdicheado porque no tengo fortuna Que mala lanza temía que solo vivo como una Que mala lanza temía que solo vivo como una Si A la marfí por naranja Fruto que la mano tiene A la marfí por naranja Fruto que la mano tiene El que vive de esperanza La esperanza lo mantiene El que vive de esperanza El que vive de esperanza La esperanza lo mantiene Vivo solo y sin esperanza ninguna Vivo solo y sin esperanza ninguna De encontrar algún cariño que a mi persona se una De encontrar algún cariño que a mi persona se una Me llaman el de dicheado porque no tengo fortuna Me llaman el de dicheado porque no tengo fortuna Que mala la suerte mía que solo vivo como una Que mala la suerte mía que solo vivo como una Si A la marfí por naranja, fruto que la naran no tiene A la marfí por naranja, fruto que la naran no tiene El que vive de esperanzas, la esperanza lo mantiene El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene A la mar fin por naranja, fruto que la mano tiene A la mar fin por naranja, fruto que la mano tiene El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene El que vive de esperanza, la esperanza lo mantiene ¡Vamos ahí! ¡Vamos! Este pedazo de suelo es mi luz Lo llevaré grabado por siempre y gracias le doy a él Le debo lo mucho que ha hecho por darme valor Y siempre lo recordaré por darme la humilde bondad Le debo lo mucho que ha hecho por darme valor Y siempre lo recordaré por darme la humilde bondad Tuve un beso orgullo de hombres que hicieron historia en tiempos atrás Quisiera que nunca te olviden por todo lo bueno que esa vez brindan Tiene de tu hermoso río el espejo claro de sinceridad Mientras la brisa del mar tiene caricia pasiva una eternidad Tumbes, paraíso y encanto de lindas mujeres Rinconcito de bohemios que la noche extraen El verso adornado como el ruiseñor en las mañanas Alegrando tu paisajes Tumbes, paraíso y encanto de lindas mujeres Rinconcito de bohemios que la noche extraen El verso adornado como el ruiseñor en las mañanas Alegrando tu paisajes Tuve un beso orgullo de hombres que hicieron historia en tiempos atrás Quisiera que nunca te olviden por todo lo bueno que esa vez brindan Tiene de tu hermoso río el espejo claro de sinceridad Mientras la brisa del mar tiene caricia pasiva una eternidad Tumbes, paraíso y encanto de lindas mujeres Rinconcito de bohemios que la noche extraen El verso adornado como el ruiseñor en las mañanas Alegrando tu paisajes Tumbes, paraíso y encanto de lindas mujeres Rinconcito de bohemios que la noche extraen El verso adornado como el ruiseñor en las mañanas Alegrando tu paisajes Alegrando tu paisajes Alegrando tu paisajes El verso adornado como el ruiseñor en las mañanas Alegrando tu paisajes Alegrando tu paisajes ¡Vamos, curro! Tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy, te puedo perdonar Por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme mi sufrir Tu mala canallada con otro igual a ti La tendrás que pagar Tú crees y confesé la pasión que hay en mí fue porque yo te amé La prueba de hombre doy, te puedo perdonar Por tu mal proceder Nunca quise yo creer que fueras tan capaz de hacerme mi sufrir Tu mala canallada con otro igual a ti La tendrás que pagar La tendrás que pagar Hola, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tú la razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso te perdonaré Hola, no me olvides, no pretendas engañarme Ya te he dicho que soy hombre y te perdono porque te amo Te resistes sin tener tú la razón Como el que te habla, poco encuentras en el mundo Que te exija tu cariño tan farsante, pero con todo eso Te perdonaré No, te he encantado Hoy de nuevo nos ponemos frente a frente No es para que juzgues mi cariño Soy culpable por quererte Vive mi pensamiento solo en ti Si tus labios ya no son las fresas rotas Yo no quiero besar pétalos muertos Voy cantando mis dolores La pena que hay en mí porque ya te perdí Tal vez será mejor para los dos Si te vas de mí por última vez Déjame abrazarte fuerte Si en mi soledad quisiera morir Solo con mi mala suerte Si te vas de mí por última vez Déjame abrazarte fuerte Que en mi soledad quisiera morir Solo con mi mala suerte Si te vas de mí por última vez Si te vas de mí por última vez Déjame abrazarte fuerte Si te vas de mí por última vez Quisiera morir Solo con mi mala suerte Si te vas de mí por última vez Si te vas de mí por última vez Si te vas de mí por última vez Tráiganme un guardia si quieres Pero yo no pago el voto Una cosa es que resbale Y otra que yo traje Y otra que yo la haya roto Y otra que yo la haya roto Yo le pagaré la chicha Pero yo no pago el voto Si por cholo me desprecian Siempre pago lo que es roto Pero oigo este paisanito Yo solo pido conciencia Conciencia Que el material está caro Y no adquite mi paciencia Y aquí el que rompe paga Se lo digo y se lo obligo O le llamo a mi marido Que es un cholo labrador Y dentro del cacerío Teniente gobernador Y aquí se acaba la historia Del voto que se quebró El cholo pagó la cuenta Y en el tempo se quedó Por no pagar el fotito El gobierno sentenció Este cholo se va preso Y en el cepo se quedó Segunda Cataleño Así paisita Eliseo Baila con luz Arriba el norte Pero oigo este paisanito Yo solo pido conciencia Otra vez Que el material está caro Y no adquite mi paciencia Y aquí el que rompe paga Se lo digo y se lo obligo O le llamo a mi marido Que es un cholo labrador Y dentro del cacerío Teniente gobernador Y aquí se acaba la historia Y aquí se acaba la historia Del voto que se quebró El cholo pagó la cuenta Y en el tempo se quedó Muchachos Aquí en la serenata Tiemblen bien sus palos Y cuidado con la tela Que ahí van los cuetes Y aquí se va Y aquí se va Y aquí se va Ya se cumplió la fecha que con ansia esperaba Para felicitarte con todo el corazón Y decirte en mi canto con todo cariño Que el todo poderoso te dé su bendición Y decirte en mi canto con todo cariño Que el todo poderoso te dé su bendición Todos los ruiseñores te arrullan con su canto Con rosas y claveles que adornan los jardines Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Esta serenata va dedicada a todos los que cumplen años hoy Y para ellos mil felicidades Todos los ruiseñores te arrullan con su canto Con rosas y claveles que adornan los jardines Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad Los ángeles del cielo bajan a coronarte Para que siempre goces de esta felicidad ¡Y para que siempre goces de esta felicidad! No me casaré con negro, ni aunque el diablo me llevara Porque tiene los ojos blancos y la venda colorada Como ese que está sentado, como ese que está parado Tampoco me casaría con un ladro santo claro Porque dejan a las negritas todas de cara lavada Como ese que está sentado, como ese que está parado Quiero me casar, yo no sé con quién Quiero me casar, yo no sé con quién Cásate como un panadero, que es para ti si te cumbe Cásate como un panadero, que es para ti si te cumbe Y ese panadero a mí no me cumbe Y ese panadero a mí no me cumbe Panadero amasa la harina, voy a amasarme a mí también Panadero amasa la harina, voy a amasarme a mí también Y a mí no me cumbe Y a mí no me cumbe Pásate como un botellero, que es para ti si te cumbe Pásate como un botellero, que es para ti si te cumbe Y ese botellero a mí no me cumbe Y ese carpintero a mí no me hunde Carpintero cortamadera puede cortarme a mí también Y a mí no me hunde Y a mí no me hunde No, no me hunde Yo no digo no me hunde No me hunde ¿Y el por qué? Mírate, el panadero amasa la llena Y puede amasarme a mí también Claro, ya está, y voy bien El botellero vende botellano Y puede venderme a mí también Eso sí que no Y el carpintero que merece Corta madera Y puede cortarme a mí también Y a mí no me cumple Lejos de tu lado No tengo alegría En paz de la pena Lloro noche y día Has tardado tanto Que ya nada espero Y en mi hondo quebranto Morir solo quiero Cuando te marchaste Supe que sería Mi vida muy triste Lenta mi agonía Y pasan los días Y yo estoy penando Mientras que tú lejos Me has ido olvidando Y pasan los días Y yo estoy penando Mientras que tú lejos Me has ido olvidando ¿Quién de tu recuerdo? Me borró inclemente ¿Quién me robó el sitio De tu alma y tu mente? Yo no culpo a nadie Tú solo has querido Hundirme en la eterna Noche del olvido Yo no culpo a nadie Tú solo has querido Hundirme en la eterna Noche del olvido Y si mi recuerdo Te arranca un sollozo Que no turbe nunca Mi letal reposo Tanto que he sufrido Tanto que he llorado Mis lágrimas todas Ya se han agotado Hoy que ya la vida Se me ha vuelto triste Y que nada espero Desde que te fuiste Yo quiero que sepas Que en mi hondo quebranto Se me fue la vida Por quererte tanto Yo quiero que sepas Que en mi hondo quebranto Se me fue la vida Por quererte tanto ¿Quién de tu recuerdo? Me borró inclemente ¿Quién me robó el sitio De tu alma y tu mente? Yo no culpo a nadie Tú solo has querido Hundirme en la eterna Noche del olvido Yo no culpo a nadie Tú solo has querido Hundirme en la eterna Noche del olvido Mujer de mis ensueños Preciosa criatura Un canto y mi ternura Mi eterna adoración Escucha mis endechas Románticas, plegarias Heredientes, pasionarias Que siente el corazón Tú sabes que te quiero Consiga idolatría Preciosa reina mía La dueña de mi ser Tú sabes que yo vivo Tan solo por tu amor Y el día en que me faltes Me mataré el dolor Y el día en que me faltes Me mataré el dolor Eres para mi divino El sueño azul de juventud Romántica ilusión Que acarició mi corazón Desde que te vi No tengo más anhelo Ni obsesión Que conquista tu amor Para rendirte adoración Eres para mi divino Eres para mi divino Sueño azul de juventud En tu romántica ilusión Que acarició mi corazón Desde que te vi No tengo más anhelo Ni obsesión Que conquista tu amor Para rendirte adoración Vayan saliendo Con las muertes a bailar Miren que lindas están Las chicas a enterar Una canción que lleva notas de alegría Y las penas De mis ojos olvidar Chicas Todas a bailar Niñas Unas voltecitas ¿Dónde está la elegancia? Que sueño y compás Chicas Todas a bailar Niñas Unas voltecitas ¿Dónde está la elegancia? Que sueño y compás En el rocío matinal En lindas flores y el jardín Y ya les hay en cada flor Entre las rosas y el jazmín Y ya les hay en cada flor En todas ellas Mi filia no está Son gotas de agua tan cristalinas Como si fueran lágrimas de amor Son gotas de agua tan cristalinas Como si fueran lágrimas de amor Mi tierra es un edén de fantasía Que puebla junto a Rosa y Bugambila Mi tierra es un jardín de realidad Poema de mujeres y saudales Despierta por el beso que el tacora Me da con su blancura de alabás Trabaja, vive y goza y en sus noches Hay sueño de esperanza y de pasión Ciudad hermosa Tierra preciosa Va derramando Su aerosidad Y en nuestra historia Brilla tu gloria Como una aurora de alba majestad Tengo un primo muy apuesto Repetoso y muy cortés Cuyo único defecto Es el medio segatón La otra noche de una chica Que peinaba locojó Y que usaba pantalones Mis primos enamoró Tengo un primo muy apuesto Repetoso y muy cortés Cuyo único defecto Es el medio segatón La otra noche de una chica Que peinaba locojó Y que usaba pantalones Mis primos enamoró Al cabo de muchos besos y promesas a montón La romántica chiquilla hizo esta confesión Yo me llamo Rupertito, no te canse admiración Pero todas mis amigas me dicen brillar Mi primito horrorizado, su conducta le increpó Y al vivir desvergonzado, al punto le contestó No me importa tu cariño, adorante hipócrita Además tú eres mi chico, siga con tu fofofo Maruja, tú eres mi amor Tú serás mi inspiración Te quiero mucho Flor celestial, te ofrezco nena Mi corazón Linda marufita, tú eres mi delirio Tu cuerpo tan bello, me has sugestionado Eres más hermosa que el fragante vidrio Eres la princesa con que yo he soñado Tocame tu cariño, adecantadora De que estoy muriendo por tu corazón No seas maroita y una seductora Y serás la dueña de mi corazón Cuando era joven, nunca me olvido Vivía en un rancho bajo un sosa Y de sus ramas, el día unido Y a él cantaba un lindo sol sol La linda triunla que aquí vivía Enamorada de aquel sol sol Llorando mucho, siempre decía Cuando tendremos un nido igual Cuando tendremos un nido igual Y tú a la guacachina Y tú a la guacachina Una mañana te vi Y tú a la guacachina Una mañana te vi Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti A la guacachina que yo te quiero A la guacachina que es nuestro cielo Y me miraste de mala gana Y yo me muero de amor por ti Y me muero de amor por ti Y me muero de mala gana Y tú a la guacachina Oh querida tierra mía Eres la única alegría Que recuerda vivir Y me muero de amor por ti Yo te añoro noche y día Y pienso que esta alegría Atormenta mi existir La otra iglesia A la guacachina Mi nostalgia infinita De volverte pronto a ver Jamás Un instante de olvidado Y un carácter pregrabado En lo de al fondo de mis tres Quisiera yo saber Lo que a ti te pasó Para así no caer En ese respalón No se comprenderá Hay que para no fallar Se puede con razón Cantar esta canción Quisiera yo saber Lo que a ti te pasó Para así no caer En ese respalón No se comprenderá Hay que para no fallar Se puede con razón Cantar esta canción Pa' qué, pa' qué te metes En cosas que no debes No ves que las mujeres A veces son coquetes Que con sus coquetes Y sus coqueterías Nos ponen de rodillas Pa' qué, pa' qué te metes Pa' qué, pa' qué te metes En cosas que no debes No ves que las mujeres A veces son coquetes Que con sus coquetes Y sus coqueterías Nos ponen de rodillas Pa' qué, pa' qué te metes Pa' qué te metes Quisiera yo saber lo que a ti te pasó, para así no caer en ese respalón, entonces comprenderá que para no fallar se puede con razón cantar esta canción. Quisiera yo saber lo que a ti te pasó, para así no caer en ese respalón, entonces comprenderá que para no fallar se puede con razón cantar esta canción. Pa' que, pa' que te metes en cosas que no debes, no ves que las mujeres, a veces son juguetes, que con sus pinturitas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. Pa' que, pa' que te metes en cosas que no debes, no ves que las mujeres, a veces son juguetes, que con sus pinturitas y sus coqueterías nos ponen de rodillas. Pa' que, pa' que te metes. Voy a cantarte esta canción rechola coquetona Para que te alegres ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, mi primo! Deja que aspire el perfume de tu cabellera Quiero embriagarme con ella y luego soñar Mientras navegó en las aguas de tus lindos ojos Bajo la luz de la luna poderte besar Mientras navegó en las aguas de tus lindos ojos Bajo la luz de la luna poderte besar Venga, quítame esta pena que en mi pecho se haría Pues sufro con el condena que acaba con mi vida Tener que sufrir con tanto esperar Y lloro mi mala suerte Ya no puedo más con tanto llorar Mejor viniera la muerte Milagro de tu amor para mi vida Milagro para mi fe que está perdida Tú me viste llorar en tu partida Esas lágrimas de amor no eran fingidas No te olvidaré mi bien, no te olvidaré mi amor Eso es imposible por lo que pasó No te olvidaré mi bien, no te olvidaré Vivirás en mi alma una eternidad Recuerdo aquella tarde, aquella tarde hermosa Que vi en tu mirada la luz de mi vivir Yo vi en esos tus ojos, aquel amor tan puro Que entonces con locura me enamoré de ti Yo vi en esos tus ojos, aquel amor tan puro Que entonces con locura me enamoré de ti Ven mi amor a mí, ven que soy feliz Porque tengo la dicha de tenerte Ven mi amor aquí, ven mi dulce bien Que hagamos de esta noche un edén de amor Pero no me preguntes la historia de mi vida Mi vida ha comenzado cuando llegaste tú Porque antes en sus páginas hay tantos desengaños Mentiras y fracasos en cosas del amor No me preguntes nunca como empecé a quererte Y deja mi amor a mí, amarte solo así Las cosas que he vivido son ya un sueño olvidado Hoy quiero enamorarlo, viviré solo por ti Vengo a tus pies llevado pa' las rugientes olas En el inmenso apago de eterno murmurán Para mirarte a solas y verte todo peor luchado sin cesar Para mirarte a solas y verte todo peor luchado sin cesar Al roncosón de mi gasta la lira Vengo a cantar, vengo a cantar No solo lo que mi amada mira en alta mar, en alta mar ¡Venga tu madre! Mis tristes ilusiones están perdidas Y deshojadas y desdeñadas Fueron por ti mujer en mis heridas Envenenadas, envenenadas De todo esto fue culpable un amor Un amor que llegó a enloquecerme Ese amor que jamás hizo quererme Es culpable de mi angustia y mi dolor Cada vez que tus ojos sí se encuentran con los míos yo Siento que me sonrojo sí, ay siento intenso frío Mis mejillas al colorear con ese carvín de rubor Te podrán demostrar este inocente amor Esos son tus lindos cabellos Son hilos de oro que enlazan El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal El amor tuyo y el mío El abrazo fraternal Quiereme mucho prenda del alma Quiereme por favor Porque la vida estando a tu lado tiene mucho valor Quiereme mucho prenda del alma Quiereme por favor Porque la vida a tu lado es la bendición de Dios Bésame, 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 bésame mucho mi amor Así como tú sabes besar con besos de dulzura Bésame, 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 bésame mucho mujer Porque así entregarte todo, todo, todo mi querer Ya se alistan las parejas para el baile Y así, así ya se van, ya se van a bailar Dando vueltas y más vueltas al baile de este vals Moviendo, sin taconeando al bomba Venga acá muchacha, no seas sin grata Venga acá momento, a mi corazón Mira que la vida, la vida se acaba Mira que me muero, me muero, mi amor Miren cómo viene, miren cómo viene, miren cómo baja Baja Esa parejita que tanto se mueve y no pierde el compás Eje Miren cómo viene, miren cómo viene, miren cómo baja Poco Mi compadre poco de tanto moverse se va a desmayar Me voy a los montes, me voy a los cámares Con esos rayos aclaren lejos Pero no hay que parar, permite mi amada Coloceré tu mano, mi fiel corazón Nadie me consuela en mi desventura Los que ven que sufro, se ríen de mí Dicen que mi pena pasará muy pronto Dicen que la vida, todo es siempre así Y yo tan solo creo que los que se buscan Los pesares míos no han sufrido así Son ciegos del alma, es que el sufrimiento Los ramos sospechos como el mío, sí Amor, 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 que en otros tiempos he tenido Amor, 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 que en otros tiempos he oscuro Te vuelvo a suplicar que cambie mi dolor Para decirte siempre, amor, amor, amor Toma, toma, que te doy una vuelta para acá Una vuelta para allá Cógele bien el compás Y que viva el cumpleaños Se repita el próximo año Y que siga la jarana Aunque no se coma mañana Si es que tienes corazón Compadécete de mí Que mis sufrimientos, sueño y yo Y son muy buenos para ti Vuelve el amor a sucer No le deyes la pasión Que me enamora tan solo pienso en ti Si es que tienes corazón Compadécete de mí Que mis sufrimientos, sueño y yo Son muy buenos para ti Vuelve el amor a sucer No le deyes la pasión Que me enamora tan solo pienso en ti Esta semana que viene yo me voy a jarañear Esta semana que viene yo me voy a jarañear En casa de un buen amigo que me ha mandado invitar En esa casa no faltan diez gallinas y un cabrito Y dos botijas de chicha de ese famoso clarito Y dos botijas de chicha de ese famoso clarito así Apurate Josefita, hoy nos debemos de tardar Apurate Alejandrina, nos debemos de tardar Si nos demoramos mucho nada vamos a encontrar Si nos demoramos mucho nada vamos a encontrar Que bien baile esa cholita, como se llamará Que bien baile esa cholita, como se llamará Pásame la botella porque yo quiero tomar con ella Si nos demoramos mucho nada vamos a encontrar Esto si es invitación, apurate corazón Porque a comer y a misa una sola vez se avisa Adentro compadre, José Fallen, Pance, Chuncho, Vilela Por el Siquilipá ¡Esta golpe! ¡Dale golpe! ¡Quiero golpe! ¡Oye! ¡Salud compadre! ¡Juega la casa! ¡A Simona! Apurate Josefita, no debemos de tardar Apurate Flaca Berta, no debemos de tardar Si nos demoramos mucho nada vamos a encontrar Si nos demoramos mucho nada vamos a encontrar Que bien baile esa cholita, como se llamará Que bien baile esa cholita, como se llamará Pásame la botella porque yo quiero tomar con ella Si nos demoramos mucho nada vamos a encontrar Este es el guaynito matemático, pues mamá Y me escucharás, ¿no? Cinco por ocho cuarenta, cuarenta cholas yo tengo Cinco por ocho cuarenta, cuarenta cholas yo tengo Contigo cuarenta y una, y a ti solita te quiero Contigo cuarenta y una, y a ti solita te quiero Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Los pajarillos del campo, pasan su vida cantando Y yo pobre desdichando, paso mi vida llorando Y yo pobre desdichando, paso mi vida llorando Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Paca, paca tu mamá, toro, toro tu papá Paca, paca tu mamá, toro, toro tu papá Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Sirena, morena, quiéreme pues si eres buena Paca, paca tu mamá, toro, toro tu papá 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 Paca, paca tu mamá, toro tu mamá, toro tu mamá Paca, paca tu mamá, toro tu mamá, toro tu mamá, toro tu mamá Paca, paca tu mamá, toro tu mamá, toro tu mamá, toro tu mamá, toro tu mamá Paca, paca tu mamá, toro 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!